Con su permiso, presidente, y con el permiso de la Asamblea. El día de hoy las y los senadores del PAN le decimos sí a la democracia directa en este país. El día de hoy las y los senadores del PAN le decimos sí a regular bien la revocación de mandato. Y lo hacemos por un punto muy básico. Somos demócratas, creemos en la democracia, creemos que la gente tiene derecho a decidir su gobierno y creemos que la gente, así como tiene derecho de poner un gobernante, tiene derecho a quitar a quien considera que ya no lo es, a quien ya le perdió la confianza. Por eso hoy celebramos que hayamos logrado este acuerdo. Hay mucha confusión con respecto a lo que hoy está pasando. Se piensa en algunos lugares que hoy se debatía si nacía o no la revocación de mandato. Eso no es así. El derecho a revocar a los gobernantes, presidente de la República y, por cierto, también gobernadores, que está vencido, nació en 2019. Eso ya no estaba debate hoy. En esa reforma quedó establecido qué es la revocación de mandato, la conclusión anticipada del cargo de presidente de la República o del gobernador en su caso por pérdida de confianza. No hay lugar a dudas. Quedó claro quién la puede pedir, 3 por ciento del listado nominal con al menos 17 entidades federativas. Quedó claro quién la organiza, el INE. Quedó claro quién la puede difundir, el INE. Quedó claro cómo es vinculatoria. Cuando participa al menos el 40 por ciento de la gente y vota la mitad más uno de los votos válidos a favor de que se revoque o se destituya. Eso ya no estaba debate hoy. Hoy estaba debate la reglamentación secundaria. Pero se puso en duda el corazón de la reforma constitucional. Había una intentona de simular, de convertir la revocación de mandato en ratificación de mandato. Y eso no es así. Y afortunadamente hoy la regulación no queda así y queda expresamente que los ciudadanos van a decidir si se revoca al presidente de la República por pérdida de confianza o sigue en el cargo. Y logramos un consenso que dejara satisfechas a todas las partes. Yo eso, nosotros eso lo celebramos. Ahora bien, aprobar la legislación de revocación de mandato no significa que se vaya a pedir la revocación de mandato. Ese es un derecho del ciudadano que debe de tenerlo. ¡Claro! Yo dejo una pregunta aquí. ¿Sí o no hubiera sido muy bueno para este país que se quitaran algunos expresidentes? ¡Claro que sí! Y quizás es más fácil visualizarlo con gobernadores. ¿Sí o no hubiera sido bueno y se lo hubiera evitado mal a muchos estados si se hubiera quitado a tiempo mal los gobernadores? Ejemplos de casos de escándalo. ¿No hubiera sido bueno para Veracruz quitar a Javier Duarte a tiempo? Yo creo que sí. O a Borges en Quintana Roo, o a otros de otros partidos en otros lugares, o a algunos actuales. ¡Claro que sí! ¿Quién va a estar en contra de que el ciudadano pueda tomar en sus manos el destino de México o de su estado y quitar a un mal gobernante? ¡Claro que es correcto que tenga ese derecho! Por supuesto que sí, todos los días sí, pero bien regulado. Yo respeto mucho a quienes piensan que es un error la revocación pensando en la coyuntura actual, en lo personal difiero. He escuchado algunas inquietudes que si es retroactivo, perdón, pero no, por dos motivos. La Constitución dijo que le puede aplicar a este presidente, pero el segundo motivo es que el principio de no retroactividad de la ley no es genérico, es en perjuicio de persona alguna y este otorga un derecho nuevo, no perjudica a los ciudadanos, le da el derecho a los ciudadanos de quitar un mal gobernante. Entonces, no, no hay una violación al principio de no retroactividad de la ley. Ahora, escucho que si es un distractor, yo difiero. ¿Por qué? Distractor en la consulta popular, con una pregunta absurda. No es absurdo preguntarle a la gente si se va o no un mal gobernante. ¡Claro que no! Pero además por fin se va a poner en el centro del debate nacional si hay un buen gobierno, un mal gobierno. Yo no digo que todos los que votan a favor quieren la revocación de este presidente. En lo personal no le pongo palabras a nadie, yo sí, porque creo que hay un mal gobierno. Tres años hemos dicho, quienes nos oponemos, que ha sido un fracaso este gobierno. Las cifras de violencia peor que nunca, apoyos para la economía no hay en medio de la crisis económica, en salud no hay medicinas, división al país, persecuciones políticas. Yo en lo personal me pregunto si eso opino del gobierno, ¿por qué no voy a ejercer mi derecho a revocarlo? Y me dicen algunos, pero no se va a ganar. Hay que ser demócratas. Si no se convence a la mayoría de la gente de lo que uno piensa, hay que respetar que la mayoría piensa distinto. Y entonces, ¿saben qué? Seguir trabajando por convencer. Y cuando convenzas a la mayoría, entonces tocará que lo que tú piensas pase en este país. Entonces, eso creemos quienes impulsamos la revocación de mandato, respetando que alguien puede quererla o no. Se pone mucho, y perdón que me alargue, el ejemplo de Venezuela para criticar la revocación. Escuché hace unos días una entrevista bien interesante de una activista venezolana y eso me invitó a revisar la historia. Y no, Venezuela no es un ejemplo fallido de revocación, es un ejemplo exitoso de por qué aquí tenemos que tener revocación. La revocación fue en 2004 el ejercicio de Venezuela y no, no lo quería Hugo Chávez. Cuando lo quería fue antes. En ese momento lo pidió la oposición, se organizó, luchó por él y fue y ganó ese proceso. Pero era demasiado tarde, porque ya controlaban el órgano electoral, los tribunales y todo. Y hubo fraude y no lograron derrocar al dictador. Fue hasta 2009 que se aprobó la reelección, no tiene nada que ver con el proceso revocatorio. La lección de Venezuela es hay que actuar a tiempo y no hay que esperar a que se domine el órgano electoral y el tribunal. Hoy tenemos garantía de que en México se respetan los votos. Si los ciudadanos piden el proceso revocatorio, yo digo enhorabuena, salgamos quienes pensamos que México debe cambiar. Y si no, qué bueno que existe el derecho para cuando quieran que lo puedan pedir. En lo personal creo que hay que luchar por lo que uno cree, hay que luchar por cambiar México y quienes pensamos que México no va bien deberíamos de armarnos de valor, tener valentía para luchar por cambiar la realidad que tenemos hoy. No tengamos miedo de que los mexicanos tomen en sus manos el destino de México. Muchas gracias.